Con el número 1, SF Bunker Azul, de cuadra AB, Eddie Cuellar Número 2, La Fishing Gonna Box Moon, de cuadra Los Gavilanes, Blas Botello Número 3, Beduina Coronada, de cuadra M, Martín Hernández Bautista Número 4, SF Jody Royal, de cuadra Chikonkwa, Carlos Bautista Número 5, Separate Snow Moon, de cuadra Los Arrayanes, Silvio Amador Ruiz Número 6, Chimpa Dancer, de cuadra Bastida, Moisés González García Número 7, Win All First, de cuadra Marto, Israel Domínguez Número 8, Una Sola, de cuadra Zámago, Paul Rodríguez Y con el número 9, Espejo Samurai, de la cuadra San Diego del Espejo, con José Ambrosio Número 6, Arrayanes, Silvio Ambrosio, por el riel está avanzando la Fishing Gonna Box Moon Con el número 2, por el lado exterior está avanzando una sola con el número 8 Una sola por el lado exterior, está adelante, 8, 2, 3, así llegan Conquistando la cuarta edición del clásico Everardo Muski, Celia Zabal En el círculo de ganadores, número 8, Una Sola Potrán Calazana, de 4 años, criada en México por el señor Anselmo Aguilar Pertenece a la cuadra Zámago, entrena Simón Martín Hernández El jinete ganador, Paul Rodríguez Por el nombre 8, Unido, puro de ganadores, el vier a vaís Gracias por ver el video.